El mar saluda desde cada rincón de cada cala a los privilegiados habitantes de esta comarca del Levante almeriense, porque Cuevas es un lugar especial para vivir, un lugar para perderse, pero también para encontrarse, un lugar para la tranquilidad y el ocio, un lugar para descubrir. 22 pedanías constituyen el conjunto de la población cueván, entre las que destacan entre otras palomares o villaricos, famosas por sus playas que ofrecen al visitante un lugar para pescar, pasear o disfrutar de un sorprendente fondo marino en las aguas del Mediterráneo. Cuevas de Almanzora se sitúa en el este de Andalucía, en la provincia de Almería. Se encuentra a medio camino entre Almería y Murcia, a 98 kilómetros de Almería capital y justo a pie de la autovía A7. La costa cuevana ha sido testigo del paso de numerosos pueblos colonizadores, desde los fenicios hasta los romanos, pasando por griegos y cartagineses. Todos dejaron su impronta en esta comarca, pero hemos de remontarnos mucho antes. Los primeros pobladores de Almería eligieron el entorno de cuevas para asentarse. Así, el primer resto humano de esta provincia fue encontrado en esta zona. En el siglo XIX se descubren unos importantes yacimientos mineros en la Sierra Almagrera, y así, Cuevas vivió un momento de gran expansión económica gracias a la minería. Buena muestra de este crecimiento económico son las casas palaciegas que se construyeron en estos años. Una de las características que dan nombre a este municipio son sus cuevas. Existen desde la prehistoria y sirvieron de refugio a los primeros pobladores de estas tierras. Ejemplos de esto son las Cuevas de Calguerín o las de la Recta de los Hilos. No solo las casas palaciegas o las cuevas son edificios para visitar. También destacan el Castillo del Marqués de los Vélez, el Ayuntamiento, la Iglesia de la Encarnación o el Convento de San Francisco. Comencemos nuestra visita desde la parte más alta del pueblo. Allí encontramos el Castillo del Marqués de los Vélez, patriarca de una importante familia nobiliaria cuya influencia se dejó notar en todo el norte de Almería. Cuando atravesamos la muralla para acceder al interior, nos topamos en primer lugar con un amplio patio, en el que se ha instalado un anfiteatro, ideal para representaciones escénicas o musicales. Más adelante encontramos tres edificios, la Torre del Homenaje, el Palacio del Marqués y la Casa de la Tercia. Salcamos del Castillo y atravesemos la Plaza del Mercado. Hacia abajo nos vamos a encontrar con el Ayuntamiento en la Plaza de la Constitución. Todo en este edificio destaca por su elegante y exquisitez decorativa. La escalera de mármol, las pinturas al Temple de los Techos, los tapices, vidrieras y artesonados nos recuerdan una época pasada llena de esplendor y alto nivel económico, el siglo XIX. Cerca del Ayuntamiento podemos contemplar la Iglesia de la Encarnación, declarada Monumento Histórico Artístico, data del siglo XVIII y destaca en ella el retablo barroco. La visita al pueblo de Cuevas no puede estar completa si no nos acercamos a sus parques, como el de Luis Ired o el del Recreo, auténtico centro social del pueblo. La segunda parte de nuestro recorrido también incluye paseo, pero esta vez por los diversos museos que Cuevas de Almanzora ofrece al visitante. El Museo Antonio Manuel Campoy recoge una de las pinacotecas particulares más completas de Almería. Cedida al pueblo por su dueño, recoge más de 400 obras, algunas de las cuales son de autores tan influyentes como Picasso o Miró. Otra de las razones para visitarlo es la colección permanente de grabados de Goya, algo único en Andalucía. Cambiando la pintura por la historia, el Museo Arqueológico nos enseña cómo vivieron los hombres que formaron la cultura de largar hace 4.000 años, a través de los restos encontrados en Fuente Álamo. Otro museo, el Álvarez de Sotomayor, trata de recrear el ambiente intelectual del poeta. Acabaremos nuestra visita acercándonos a la Cueva Museo. En ella se aprecia el modo de vida en las cuevas hasta mediados del siglo XX. Si hay algo que Cuevas puede ofrecer, más allá de museos, historia y arquitectura, es un entorno natural incomparable. Comencemos por su fondo marino, posiblemente uno de los más cuidados y mejor conservados de todo el litoral español. Cuevas cuenta con unos 14 kilómetros de costa, desde las playas abiertas como las de Palomares en las que se suele practicar la pesca, hasta pequeñas calas como la de las conchas. Pero si lo que buscamos es intimidad, podemos encontrarla en las calas que hay desde Villaricos hacia Águilas. Multitud de pequeños paraísos de aguas cristalinas salpican la costa. Nos ofrecen disfrutar del mar de una forma diferente. Aunque en toda la costa se puede practicar el submarinismo, es en estas calas donde mejor se puede apreciar la rica flora y fauna que puebla el Mediterráneo a su paso por cuevas. Los aficionados a la pesca submarina podrán encontrar sargos, meros, lenguados o pulpos. Esta diversidad nos da una prueba del tipo de costas que hay en cuevas, llena de vida y ajena a la contaminación. Para los amantes de los deportes, Cuevas de Almanzora dispone de un canal de remo, de más de un kilómetro de longitud. Otro de los alicientes para visitar Cuevas de Almanzora, sobre todo para los amantes del motor, es su concentración motera y la celebración del motocross, que tienen lugar todos los veranos en la primera semana de agosto. Y más allá del ruido, podemos relajarnos en el club de golf Desert Spring. Se trata de un complejo residencial con un campo de golf de características desérticas, algo único en Europa. Todos los años el carnaval sale a la calle. Las fiestas, la alegría, los colores y la música invaden las calles del pueblo. Declarada de interés turístico nacional, la Semana Santa de Cuevas de Almanzora nos traslada a un pasado lleno de fervor y emoción. Salen a la calle los toques de trompeta, el redoblar de los tambores y el silencio de los penitentes. El pueblo ha convertido esta fiesta en una de las más emblemáticas del año. El visitante no quedará indiferente ante la fuerza que irradia este espectáculo único y lleno de pasión. Las fiestas en honor a San Diego de Alcalá se celebran a mediados del mes de noviembre. La gente busca la alegría en las casetas y en las atracciones, llenas de baile, música y diversión. En cuanto a la gastronomía, dada su proximidad a la costa, encontraremos siempre un pescado fresco y exquisito. Las frutas y verduras son otra de las maravillas gastronómicas de la tierra. Pero las verdaderas especialidades del pueblo son el pollo rustido, el ajo colorado o el arroz con leche. En fin, Cuevas de Almanzora es un rincón privilegiado y encantador, donde se puede encontrar tranquilidad, pero también fiesta, un pueblo abierto y amable en el que sin duda se disfrutará de la cultura, el ocio y el mar. Todo ello con un clima inmejorable, en un entorno natural único. Cuevas es una visita obligada para todos aquellos que busquen intimidad, naturaleza, tradición, historia y futuro. Cuevas de Almanzora Cuevas de Almanzora Gracias por ver el video.